Hoy los maestros venezolanos protestaron en las calles y fueron reprimidos violentamente por los colectivos bajo el control y órdenes del régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado, Michael Kozak, aseguró que el régimen ilegítimo reprime a los ciudadanos que ejercen sus derechos cívicos y democráticos y permite a la fuerza de seguridad cometer abusos impunemente. Además, aseguró que elecciones libres y justas son imposibles bajo un régimen que ataca a sus ciudadanos e instituciones. A ejercer la mayoría, hay que agitar conciencias, hay que dar el testimonio de lucho con nuestros profesores como lo están haciendo el día de hoy. La mejor lección es la incorporación de todos los sectores, porque no solamente son los profesores, es el sector salud, son el sector transporte, son los obreros, son los bienalistas, son cada uno de esos estudiantes que hoy acompañan a sus profesores. El propio presidente encargado, Juan Guaidó, desde la misma red social mostró las diversas protestas que se vivieron a lo largo del país. Aseguró que apoyaba al gremio de docentes y reiteró su llamado a una consulta popular y a la activación de los comandos por la libertad y elecciones libres. La protesta de maestros básicamente ocurre porque no están dadas las condiciones para el inicio de clases, que convocó Maduro en medio de una pandemia que no ha sido controlada. Tenemos que cumplir con esos protocolos porque lo que nos está pasando no es algo pequeño, es algo muy grande y es una gran responsabilidad que tenemos que tener de cuidarnos y de cuidar a los que nos rodean también. Maduro llamó a enviar niños y jóvenes a los colegios entre contagios y protestas. Además anunció el inicio de la flexibilización protagonizada por las colas de gasolina. El pueblo ya no aguanta la crisis. Aquí se nos va la luz, se va muy seguido. No sabemos si es que nos están racionando, no sabemos si se dañó un poste de luz, si se llenó una alcantarilla de agua, o sea, sencillamente se va y ya, y no sabemos cuándo va a regresar. Maduro deseó la recuperación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y expresamos nuestra solidaridad humana con el presidente de Estados Unidos. Es un cruento enemigo de Venezuela, pero deseamos que tenga salud y vida. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. La solidaridad humana con el presidente de Estados Unidos.